Están muy bien mezcladas Sus canciones Sus canciones románticas Las canciones de reclamos Es un super show Son unas chingonas No hay otra palabra Es un show sensacional Que vale la pena De artistas de verdad Porque lo son Y son mujeres que brincan Bailan Coquetean Audaces Tremendas Se avientan a todo Entonces eso se les agradece No creo que nadie la supere Yo creo que no Ni en algo similar Son unas chingonas No hay otra palabra Están sensacionales Me encantó el show Aunque las pelucas Es de la tri Pues pienso que es porque Ella quiere esa Sí Ella es estrafalaria Yo preferiría que Si se va a Animar a poner En la parte del show La Gloria Trivia de los noventas Yo lo haría Más como es Que si se va a poner una mancha Como Ve que antes traía Toda sucia O cosas así Que lo haga de verdad Porque A mí no me gustó eso De ver que Lo que decía Que lo roto Eso es lo de menos Es lo de menos A la hora de que están Las viejas Interpretando Vale madres Que se pusieron Son sensacionales O sea yo el show El disco está muy bien El DVD Ajá Porque son dos horas Y media El nuevo El nuevo Ajá Que se llama Versus Que trae dos discos Y aparte trae el tercero El DVD Completito Dos horas treinta De concierto Intenso Conmovedor Hay lágrimas Están las viejas Fregonas Es un gran intercambio Que hacen De emociones Y de éxitos Porque todas ellas Tienen éxitos Todos los Qué bonitas canciones Tienen Tienen canciones hermosas Todavía cuando empieza El chacoteo De A mí me gusta Pero suelto Lo tiene que cantar A fuerzas A fuerzas Volvemos a lo mismo ¿Tú crees que un concierto De Gloria Trevi Va a servir Si que no ponga Ah no Tiene que En todos De la etapa que sea Tiene que haberlo Luego se quiere aventar A mí ya me lo hizo Una vez en un concierto Ajá Se avienta Y la gente La empieza a agarrar así Ay qué horror ¿Quiere si se avienta? Se avienta Pero creo que Le falló Y la tuvieron que regresar Vamos a ver Si en la arena Se avienta Que por cierto Hablando de Gloria Trevi Le mandamos un saludo A Sergio del Águila Al que lo mandó saludar Desde el otro día Y olvidé decirle Que Sergio del Águila Trabaja con Gloria Un abrazo a Sergio Un abrazo Y a Pablo Papacostas Que estuve con Estuve Ve que le platiqué Que iba a participar Con una amiga Haciendo unos videos Para Liz Vega Julio Camejo Y Karenka Ahí andaba por ahí También Pablo Papacostas Y le platiqué Porque en el anterior Programa donde yo estaba Hicimos un enlace En alguna ocasión Hace ya tiempo Entonces le dije ¿Te acuerdas Que hicimos enlace? Ah, sí Y pues les dije Voy a estar con el maestro Houdini Y le mandaron saludar Ah, pues un saludo Sí Y yo a Gloria La admiro mucho Yo tengo todos sus discos Ay, a mí me encanta También Me encanta Todo Admiro también Esa valentía de Mira, es una chinga Estar en un concierto Y te voy a ponerte Una peluca Que debe pesar Como 50 kilos Sí, sí Tendrán unos alambres Tendrán unos alambres Por ahí Que la hagan Y después quitársela Volvérsela a poner Y ponerse otro vestido Yo le vi un concierto Y los tacones también Ah, los tacones fabulosos Sí Yo le vi un concierto Eh Esto Esta idea De tan rockera Se la dio Sergio Gabriel Ajá Su productor Ajá Antes de Sergio Gabriel Yo le vi un concierto En En el auditorio Que Que me gustó más ¿Cuál será? ¿Donde salía volando? Salía volando Ajá Se cambiaba de ropa En cada canción Y ahí sí eran más noventas todavía, ¿no? No Ya era ¿No? Ya era más moderna Elegante Lo nuevo Elegante, moderna Este Con bailarines Ah Coreografías Con historias Estaba todavía ahí también Lenny de la Rosa Yo creo que ahí en ese momento No, no estaba Lenny de la Rosa Estaba un negro guapísimo con ella Este Eh ¿Estaría antes o después Lenny? ¿Quién sabe? ¿De qué fecha? No sé No se acuerda ¿Cómo hace cinco años? Cinco años ¿Seis? Eh Sensacional Ajá Se cambió 19 veces de ropa Ah Terminó en que la volaban allá por los aires Con la doctor psiquiatra Y esta canción de La de la leyenda de los fantasmas Eh Con fantasmas Y todo caracterizado Ah Sí Que parecía Y una coreografía única Llegó Sergio Gabriel y le dijo que tenía que ser ella Y le quitó a los bailarines Porque ya no hay bailarines en esto Son ellas dos Sí Ellas dos Y los coristas Pero no hay bailarines Y aquí eran coreografías Que se aventaba ella Toda Sí Que bailaba Que se quitaba el tacón Que se lo ponía Y que de repente También a lo largo del pelo suelto Pues tenía que hacer el pelo suelto Pero me encantaba ese asunto Cuando el amor Hasta yo le escribí Y le dije Eres una Una chingona Intérprete Ahí demostró que es Intérprete Intérprete Por lo que hizo con los covers De los covers De la Maciel Y de muchos de aquella época Del siglo pasado Y les dio su tono especial Y demostró que es una fregona Yo la adoro Creo que Alejandra y ella son las más importantes Que tenemos ahorita En mujeres Yo creo que sí Alejandra ya la habíamos Visto Bueno más bien La teníamos un poco dispersa Antes de este show Pero que bueno que lo hicieron Ahora Ambas han sufrido mucho Mucho Y de diferentes formas Lo de Gloria Pues Eso que le pasó Que olvidado está Y también Alejandra lo que le pasó Y ver las dinámicas Resurgir Resurgir Con amor Respetándose sus trayectorias Sí Sin querer opacar Ninguna Porque las dos saben Que brillan Sí Porque no buscan eso Creo que hubo un director De escena Que las manejó Perfectamente Porque las viejas Están Perfectamente Es más El artículo Se llama Sale el próximo El próximo jueves En la revista Donde llevo 40 años Escribiendo TV novelas 40 años Imagínate Aquí lo tengo Apuntado En esta agenda Que ya se volvió Como diario Era agenda Y ya se volvió Diario Se llama Del suplicio al gozo Del suplicio al gozo ¿Por qué? Aplica para ambas Porque para mí Un concierto es un suplicio El que me lo puedan dar ahora En un DVD Es un gozo Lo puedo ver en mi casa Con la copa de vino A la hora que quiera Repetir las que quiera Sin que la gente Me esté gritando A un lado Yo en uno de los últimos Conciertos de Gloria Juré que yo ya no vuelvo A ir a ningún concierto Quedé exhausto Como si me hubieran apaleado Había que estar de pie Forzosamente Había que estar de pie Gritos Y eso que era Tercera fila Donde yo estaba En la gritadera En la gritadera Una afónica por acá Otra desafinada por acá Llorando También ¿Y en qué tipo de foro Lo vio? El concierto Ajá En el auditorio En el auditorio ¿Ahí se brinca la gente? No Porque luego En los palenques Tienen que estar Los policías Súper atentos No se brincan A la escena No se brincan No se brincan A la escena Pero un show Que también estaba Muy bien armado De gran escenografía Todavía era Antes de Sergio Gabriel Ajá Y no se podía disfrutar La gran escenografía Por culpa de la gente Que no lo dejaban ver En cambio El suplicio al gozo Por eso es que Es el gozo Ajá Lo veo yo en mi casa Veo la escenografía Disfruto el vestuario Todo como debe de ser Y para mí Que sigan grabando más Y ahora con La alta tecnología En HD Padrísimo Y la vez Extraordinario Entonces No hay ningún problema Yo sí Que sigan grabando Hay muchos conciertos Está el de Lupe D'Alessio Que está en Acapulco Pero ese fue privadito Ajá Más chiquito Fue privado En un lugar muy bonito En el Princes Este Se avienta ya como 15 canciones Y vuelve a ser otra vez Lupe La gran Lupita Ajá Yo a Lupita la conocí Desde Desde Mundo de Juguete Que cantaba ella a reír Y a cantar Mundo de Juguete Después cuando Empezó como actriz En las novelas Este Ahí platicábamos mucho Chismeábamos mucho Y después Cuando la band Cuando tuvo el conflicto Con Jorge Vargas Que no tenía ya dinero Que su tío Ernesto Le dio trabajo Y la puso en la telenovela Paloma Ahí empezó a tratar La Guadalupe D'Alessio Y Sus discos eran maravillosos Pero no tenían producción Y en cambio Este Que saca ahora Que ya es con la Warner Ahora sí Toda la producción Ahora sí Toda la producción del mundo Porque sus discos tuvieron La producción de Orfeón Que Orfeón era El señor Azcárraga Que siempre fue El que la La padroteó horrible En la carrera Y que si brillaron Fue por Por sus canciones Y por ellas Pero no tuvo La gran producción No tuvo las grandes orquestas Como ahora sí lo tiene Y quién sabe Cómo se sienta más cómoda Pues ahora Yo creo que ya realizada Porque pues Ya es la Warner El disco quedó padrísimo El concierto No es No es espectacular Es Es ella cantando Frente al mar No necesita de más Porque me decía Una Una estrella muy famosa Conocida Que estaba pobre El concierto Es que no necesita de más Con lo que hace Lupita No Un vestido muy sencillo Para ocultar las borduras Con sus Este Sus buenas Swarovskis En las orejas En el cuello Y entregada Además De que Otra particularidad Que le da Lupita Sus conciertos Es su expresión corporal Es Es ¿Verdad? Es única O sea Cómo señala cuando Es un lugar Que tú ves ahí Y esas cuestiones Y que Que haya otra Después de todo Lo vivido Que esté También Esto viene al caso Por el caso de Dolores ¿No? Sí Que estas si supieron Superar El bajón Los excesos Los excesos Las drogas Las tristezas Y finalmente Triunfar Que era lo que yo quería Que se hiciera En la serie de Lupita D'Alessio Hoy voy a cambiar Que no terminó bien Yo quería que terminara En eso En que ella Va a salir al escenario Y sale a triunfar Y ahí termina En que está triunfando No hubo dinero Se acabó el dinero De la serie Pero si fue una de las series Para mí De las mejores del año Estuvo muy buena Muy buenas actuaciones Hubo Menos detalles Que Que uno se diera cuenta Que en otras series Como la de Joan Sebastián Por ejemplo Esa estuvo chafa Ay demasiado Esa estuvo chafa Pero por qué Aparece Esa estuvo muy audaz Muy fuerte Pero estuvo buena Todo estuvo buena Mariana Torres Extraordinaria Excelente La otra Como que falló un poquito Pero Mariana Torres Extraordinaria Sí Le salió Le salió Y Una gran actriz Y Pues ya el jueves Sabrán Cómo quedaron las ternas Yo no puedo decirlas Yo sí Ya se la sabe Yo las hice Junto con cinco Somos cinco integrantes Ajá Guadalupe Martínez Flor Rubio Aurora Valle Claudia Vicasa Y un servidor Son cuatro mujeres Y un hombre Que estaremos como Eh Figurando como un jurado Como un comité Culpable De los que De los que salgan Son nosotros Se va a ver Aquí señalar Como culpable Ajá Si alguien no va a estar Ahora Tampoco que no nos señalen Tanto como culpables Porque son los productores Que mandan las listas Yo Me quejé de que no estuviera Natalia Guerrero Por el vuelo de la victoria Que salía de mamá De Paulina Goto Que estuvo Extraordinaria Que nada más le lleva Cinco años de edad Y que dio el papel De mamá De mamá Y no aparece en las listas Y no aparece Y yo se armo escándalo Y me dicen Es que la productora No la mandó Yo ya le mandé Un recado A Natalia Diciéndole Que no se espante Que no está en las listas Para mí Si era mi favorita Si Y la iba a proponer Para que me mandas A Susana González Que no llevaba Ni el estelar Que entró de suplente En un papel Que se llamaba Isadora Duncan Una pintora Que llegaba de Venecia De acuerdo Entonces Ahí sí Yo protesté Veo que mucha gente Ya está haciendo Sus ternas Sin saber Quienes quedaron No coman Algunos se van a llevar Sorpresa entonces Sorpresas de que no esté Alguien Pero si alguien Ya había pensado En esa actriz Pues ya sabe que no Porque usted No está Natalia Guerrero No está Porque ni siquiera Lo mandaron El año pasado Hubo problemas Porque no hubo Un comité Y entonces No estaba Betty Monroe Betty Monroe Debió haber estado Claro Por todo lo que hizo Debió haber estado Y si finalmente No estuvo Entonces se armó La bronca Ahora sí Se hace un comité Y pues si no Me lo mandas Tu productor Yo no lo puedo Ni cómo Luego es otro Escándalo Después Yo no lo puedo Poner Por meter algo Que no está Entonces pues Así están las El próximo jueves Ya lo podrán saber En la revista TV novelas La entrega de premios Es el día 18 En Televisa Santa Fe Dentro de un mes Caso Dentro de un mes Caso Todavía tienen Un mes para adelgazar Después de la rosca Y todo Pues a los seguidores Y fans De The Cranberries De Dolores Pues lo sentimos mucho Y No muere Se queda Como leyenda Sí Se vuelve leyenda La muerte Los inmortaliza Un Pedro Infante Se hizo famoso Porque murió Si él hubiera llegado A la vejez Ni quién hubiera pelado Porque sería Un Pedro Infante Un Pedro Infante